¿Qué hiciste con el recado que me mandó Fernando? Contéstame. Ay, no sé de qué me estás hablando. No me dices la verdad. Haré que venga Fernando. A ver si puede sostener la mentira en su cara. Está bien, está bien. Sí, te mando un recado, pero lo tiré. No quiero que se burlen de ti. Fuiste capaz. Claro que sí. No es de lo que me hará que hacer aquí. Dios mío, ¿quién podrá ser a estas horas? ¿Quién? ¿Quién es? Pues yo, Carlos, a la frente. Ay. Yo sé que no son horas de visita, pero necesito hablar contigo. Yo sé que no son horas de visita, pero 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 no son horas de